En la que es hermanos y hermanas solares que tengan mucha paz mucha armonía en este año 2020 este jueves 2 de enero del 2019 tenemos el día de el mago entonado Ho Ik el quino día número 174 el mago es el arquetipo de la integridad de vivir el momento presente, la aquí y ahora es el único momento un buen día para realmente ser íntegros todo el año vivir con integridad la integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer aunque nadie nos esté viendo el mago es la temporalidad la magia de la vida la vivimos en el momento presente en el aquí y ahora es el único momento pensar con exceso en el pasado es igual a depresión en el futuro preocupación el mago es receptivo receptivo es abrirnos a a todas las experiencias todas las creencias vaciarnos literalmente aspectado en sombra podemos tener un ego espiritual sentirnos especiales como más avanzados podemos decir una cosa pero hacemos otra realmente también podemos buscar controlar poder porque el poder hay algo que es algo que trabajar es fácil cuando uno siente poder que nos tome a todos que nos gane el tonal 5 la barra es la vibración Ho entonado y es la vibración del poder personal del liderazgo con este tonal reunimos los recursos para alcanzar el propósito que nos marca el perro lo hacemos con el mago el único y verdadero liderazgo es por ejemplo no hay otro la mayoría somos líderes por imposición realmente por jerarquía un verdadero liderazgo no dice lo que se tiene que hacer lo hace porque al hacerlo las cosas se dicen solas nos guía el viento ic glifo maya número 2 y es el aliento divino cuando el aliento se une a la vibración hacen las palabras que nos guía la comunicación pensar bien antes de hablar pensar bien lo que vamos a decir porque las palabras no se las lleva el viento crean o destruyen el aliado es la serpiente chichán el glifo maya número 5 y la serpiente es el arquetipo del cuerpo físico de la energía sexual elevar nuestra kundalini prestar atención a nuestro cuerpo físico nos habla el cuerpo físico nos nos dice a través de señales malestar dolor que hay algo que es recomendable prestar atención especialmente en este 2020 y el poder oculto de la mano y la mano llega para ayudarnos a sanar sanar esas heridas del pasado para en esta trecena maya pues también a poder ser leales a nuestro camino y la mano es son las herramientas espirituales utilizar las herramientas espirituales no dejar que nos utilicen estas lecturas cristales etcétera hay muchas herramientas en nuestro camino y bueno el reto el desafío el kinantipoda es can la semilla y el reto es tomar más riesgos podemos de alguna manera pues buscar la zona de confort de comodidad y luego nos nos cuesta salir de romper esas cáscaras las cáscaras si un escudo una cáscara te ayuda a proteger pero también te limita todo riesgo que tomemos en la vida tiene decisiones y también tiene tiene beneficios y tiene costos entonces aprender a poner en la escala de balance para tomar mejores esos riesgos que consideramos riesgo y bueno en esta trecena maya del perro que es el grifo maya número 10 y el perro nos invita a ser leales a nuestro camino caminarlo es fácil seguir a las masas hacer lo que todo mundo hace por comodidad ser leales a nuestro camino especialmente en este 2020 si te interesa mejorar tu vida que este año sea mejor no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento conocete a ti mismo a ti misma conocerás al gran espíritu conoce la tendencia en tu dualidad tus dones tus desafíos tus retos a través de una sabiduría ancestral tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico más de 70 páginas con información valiosísima años de investigación literalmente y una video lectura compartiendo información la cual es una herramienta que te ayuda a mejorar si te interesa o alguno de los servicios visita factormaya.com hay un enlace ahí con toda la información y bueno ahí podemos ver a maya gratitud infinita por su atención lo reconozco valor y respeto luz paz amor sobre todo entendimiento en este 2020 gregoriano ser más conscientes todo si cambiamos nosotros cambia todo pero depende de cada uno en la que hay un junacú evamaya es marro es marro lo que es marro es marro es marro